Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y hoy te quiero mostrar cómo funciona el Hotswap o modo de sustitución dinámica. Esto lo he visto por encima en algún vídeo, pero voy a profundizar un poquito más en ello. Aquí tenemos un webtable que carga un webtable y con un acorde muy normalito. Entonces esto es lo que tenemos y yo quiero cambiar de preset, entonces en vez de tener que irme aquí al navegador y a la carpeta de webtable, abrirla y buscar en las categorías un preset, directamente lo puedo hacer desde aquí. Desde este botoncito, como podéis ver, voy a hacer el navegador, estoy aquí, le pincho, me abre el navegador y me abre el Hotswap. Entonces desde aquí ya puedo bajar con los cursores y darle al botón derecho del cursor para entrar en la carpeta y de ahí ir probando los presets. Voy a ir cargando, por ejemplo, este. Voy al intro y ya lo he cargado. Quiero un pad. Me salgo. Aquí. Entro. Y voy cambiando. Vale, por ejemplo ese. Entonces puedo cambiar los presets de los instrumentos, de todos los instrumentos. También puedo cambiar los presets de los efectos. No me gusta este. Pues igual, aquí con los cursores. Voy moviendo entre presets. Esto sirve para todos los efectos que tenemos, para todos los dispositivos. Vale. Más. Por ejemplo, aquí tengo cargado un drum rack. Y en este drum rack tengo el drum rack, valga la redundancia, que es este. Y aquí tengo para cambiar todos los sonidos. Fijaos lo que tengo sonando aquí. Vale. Entonces si yo quise cambiar todos estos sonidos, desde aquí a Hotswap o Q, que no lo he dicho. Yo con la Q directamente selecciono el dispositivo y con la Q ya me voy a llevar al Hotswap. Y desde aquí puedo cambiar todos estos sonidos y ya vais a ver cómo se cambian, ¿no? High Rider, por ejemplo. Vale. Con el intro voy bajando. Escucho y cambio. Vale. Me voy a volver al de antes, a este de aquí. Vale. Imaginaos que quiero cambiar el bombo porque no me gusta, por ejemplo, ¿no? Pues aquí, si os fijáis, cuando me poso aparece el botoncito de Hotswap. Vale. Entonces le digo, pum, va. Kick. Igual para abajo. Pero escucha. Intro. Me gusta más ese o me gusta más el que me guste. No suena igual que el de la librería porque está procesado en el drum rack, ¿vale? Vale. O puedo también cambiar la muestra desde aquí. Vale. Porque imaginaros que tengo algunos parámetros ya ajustados y si yo cambio la muestra desde aquí. Fijaros. Esto para acá, esto para acá, esto para acá y esto para acá, ¿no? Entonces, si yo lo cambio desde aquí, esos parámetros me los elimina, ¿vale? Comando Z. Pero si yo cambio la muestra desde aquí, que aparece igual posándote, ¿Veis? Me carga la muestra, pero sin cargarse los parámetros que tengo ya ajustados. Luego también tengo en los clips midi, tengo aquí el groove, que el groove también lo puedo cambiar de manera dinámica con el Hotswap. Pincharía aquí, iría cambiando de groove a medida que me fuese gustando o no gustando, ¿vale? Luego aquí tenemos el impulse, ¿vale? Y en el impulse igual. Cuando nos posamos, ¿vale? Pues desde aquí podemos elegir la muestra para cargarla. Pincho y elijo bombo. Pincho y elijo lo que yo vaya queriendo, ¿no? Vale. Luego también puedo cambiar aquí el dispositivo, acordarlo, ¿vale? Bueno, y ahora vámonos a una pista de audio en la cual tengo un clip, ¿vale? Con una envolvente hecha, que sería esto. ¿Vale? Entonces tú puedes cambiar el clip, pues directamente aquí. Lo que pasa es que al cambiar el clip ya estamos perdiendo la envolvente. ¿Cómo lo hago yo? O te vienes a tu carpeta, que ya la tienes aquí, y lo arrastras aquí manteniendo la envolvente. Claro, depende de la longitud del loop, pues tú vas a mantener la envolvente en esos tiempos o los que tú tengas ajustados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro compases, como tú lo tengas, ¿no? Vale. ¿Y cómo se puede buscar la muestra que tenemos aquí cargada? Pues desde aquí. Fijaos que si yo pincho aquí, me va a llevar a donde tengo la muestra cargada. Así que esto viene muy bien, muy bien para localizar muestras. Y yo creo que no se me olvida de ningún otro hotswap. Así que... Nada. Por aquí el vídeo. Venga, un abrazo muy grande. Feliz aprendizaje. Hasta luego.